Dos semanas para las elecciones y continuamos con nuestra sección Mejor Candidato del Mundo. Está con nosotros en este estudio Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hablas más cerca del micrófono? Sí, todo bien. La potencia de la voz es muy importante, porque es lo que uno proyecta, Ricardo. Es lo que uno proyecta. No, no, pero está bien. Si no, será... ¿Será lindo que hubiera señal de debilidad de tu parte? Tenía... No... Yo sospecho que todos estos días de campaña llevo seis meses, dale y dale. Y como nosotros durante un buen tiempo reemplazamos con esfuerzo físico la diferencia de recursos, llevamos un desgaste grande, ¿no? Pero bueno, ya está por terminar. ¿Fue más a pulmón tu campaña? No, digo, tenía menos medios que la primaria, que el sector oficialista. Hicimos mucha actividad, mucho Zoom, muchas presentaciones, muchas caminatas, muchas entrevistas. No, bien. Nosotros hemos presentado propuestas, hemos tenido... Lo que vos conocés muy bien, o sea, nuestra línea es cuál es el problema, cómo se resuelve, por qué, qué valores defiende. Le... Digo, no pretendemos ser el maestro universal, pero eso, lo nuestro está muy claro. Preparamos, como siempre, al inicio una biografía. Esta biografía tiene algunas cuestiones que vos conocés mejor que nadie, porque es tu biografía. Y vos dirás, en cada uno de los tramos de esta biografía, si es todo verdadero o hay algo falso ahí en el medio. Dale. Arrancamos. Vamos. Ricardo Hipólito López Murphy, nació el 10 de agosto de 1951 en Buenos Aires. Sus nombres son en homenaje a Ricardo Balbín e Hipólito Yrigoyen. Por si había alguna duda, Ricardo creció en una casa radical. Su padre, Juan José López Aguirre, fue diputado por la UCR del Pueblo y el primer jefe de la policía civil de la provincia de Buenos Aires. Le decían el perro policía. Para seguir con la tradición de apodos caninos, Ricardo fue apodado como el bulldog. ¿Qué es falso de esta parte? No, a mi papá no le decían eso, le decían Juanjo. Juanjo, no el perro policía. Adelante. López Murphy estudió ciencias económicas en la Universidad de La Plata, carrera en la que se graduó en 1974. Allí militó en Franja Morada y llegó a presidir el Centro de Estudiantes. Luego siguió su formación en la Universidad de Chicago, donde consiguió un máster en Economía. En Chicago se hizo fanático de las finanzas, del libre mercado y del torito de mataderos. No, del torito de mataderos no, pero es un poco más compleja la historia. Fui dirigente estudiantil, fui presidente del Centro de Estudiantes, fui secretario de la Federación Universitaria de La Plata y fui miembro de la Junta Ejecutiva de FUA. Mi movimiento hacia las ideas de la libertad en el sentido más pleno, económico y político, comenzó antes, comenzó durante mis estudios de Economía. O sea, ahí fue donde hice el viraje en términos de entender los problemas de otra manera. Hay más. Fue ministro de Defensa durante la presidencia de Fernando de la Rúa. En plena crisis de 2001, asumió la cartera de Economía. Luego de proponer recortar el presupuesto educativo, fue la misma Franja Morada a la que Ricardo perteneció, la que le pidió la renuncia. En 2002, abandonó a su querida Unión Cívica Radical. En ese momento declaró, fue como separarme de la novia de mi infancia. Todavía guardo mis primeras cartitas de amor a Bernardo de Yrigoyen y Leandro Alem. No, eso ocurrió en marzo del 2002 y fue porque habíamos tenido una discrepancia muy grande en el ejercicio del poder y, por supuesto, en la actitud que muchos de ellos acompañaron la caída del presidente de la Rúa. Yo creía que eso era inaceptable. Continuamos con la biochequeada. En diferentes momentos, Ricardo fue candidato a presidente, senador, diputado y jefe de gobierno. En 2005, Ricardo fue socio fundador del PRO junto a Mauricio Macri. Luego de algunos años sin ser candidato, en 2020 volvió a la política con su partido, Republicanos Unidos. En las PASO de este año, sacó el 11% de los votos. Si bien, según el acuerdo, debía ir quinto en la boleta para las generales, llegó a un acuerdo con Vidal para ir cuarto. En ese acto, redefinieron el significado de la famosa ley de Murphy. No, ahí lo que se hizo es un acuerdo que, según los porcentajes, iba a haber una distribución de lugares y después de un determinado porcentaje, íbamos al DONT, que era la forma de evitar litigiosidad. Si no, iba a haber litigiosidad. ¿Lo resolvieron como a mí, al final? Lo resolvimos bien, porque creo que fue un atributo, porque ahí conflictuaban dos leyes, la voluntad del ciudadano y la ley de cupo. Entonces encontramos una solución que no generara ese conflicto. Bien, hay una más, ¿no? No, esta era a las cuatro de la biochequeada. Ahora va el momento ya de hacer algunas preguntas, antes de pasar a otras microsecciones que tenemos. Acá tenemos muchas microsecciones, porque acá hay gente que trabaja, ¿no? Está muy producido esto. Ok. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Menos mal. Mejor que lo del canil. Te referís a lo de políticos en el recreo, ¿no? Que hicimos en la entrevista con vos. Estuvo divertido. En un canil, como corresponde, dado que sos el bulldog. La línea canina, como dices. Claro. Que ahí está, junto por el cambio, antes que yo llegara, estaban las líneas avícolas, las palomas, los halcones. Yo inauguré la línea canina. Claro. Y dentro de esas líneas, ¿vos dónde estás? Vos estás en los halcones, ¿no? De la línea canina al consos vos. No, yo diría, no me mezclen con las aves. Yo tengo una visión muy clara, creo muy explícita a lo largo de muchos años. O sea, ayer cuando se discutía el escándalo de la jubilación y la pensión de Cristina Fernández de Kirchner, yo recordaba que en el 2004 protestaba por la compra de los terrenos en Calafate, que después se lo vendieron a un supermercado. Fue un escándalo. Pero en aquella época nadie me daba bolillas. Nadie me escuchaba. O sea, no lo digo con rencor ni con remordimiento. No había interés. A mí me parecía un escándalo lo que pasaba. Ahora, este tema conmovía a toda la sociedad. A mí me abochorna, porque no me parece... Citaban ayer el caso del Pío González, para que la gente sepa. El Pío González fue el vicepresidente de Alvear. Y el Pío trabajaba hasta las 4 de la tarde y después se iba a vender alinlinas para no costarle al Estado. Entiendo. Está bien. Ahora, yo te escucho hace muchos años y entre otras cuestiones hay una... Desde que eras chico. Desde que eras chico. Y sí, tengo 43. Así que desde que eras chico te escucho. Y hay una cuestión ahí de fondo, que para mí vos manténes, que es esta cuestión de que el Estado tiene que ser más chico. Digamos, sí. Y eso no tiene que ver solo con una... A ver, tiene una cuestión económica, pero tiene una cuestión política. El Estado es una institución que se construye en base al monopolio de la violencia. Cuanto más Estado, más violencia. Porque en la sociedad civil hay intercambios voluntarios. En el Estado no hay voluntarios. Los impuestos son por nombre impuestos, no son voluntarios. Entonces, para mí el tamaño del Estado determina el nivel de violencia del Estado sobre la sociedad civil. Y yo prefiero que haya el menor nivel de violencia. Por otro lado, hay una consideración económica. A medida que suben las tasas de los impuestos, se vuelven exponencialmente más distorsionantes. Pero esta consideración es secundaria a la otra. Ahora voy a volver sobre lo del Estado. Pero te quiero hacer una pregunta con respecto a los impuestos. Porque hay algo que no entiendo de tu propuesta cuando siempre hablas de este tema. Vos, en definitiva, lo que planteás es que hay que realizar una baja de impuestos en la Argentina. Por distintos motivos que ahora sí después querés explicar. Pero lo que yo no te entiendo de esto es, el Estado de alguna manera se tiene que financiar. Si vos bajás los impuestos en un Estado argentino, que vos conocés, digamos que estamos con un 40% de pobreza, y de que, esta es mi lectura, podrás coincidir o no, pero si no hubiera el gasto social que hay hoy, me parece que la cosa hubiera explotado bastante antes porque hay mucha gente que vive de ayuda del Estado. No estoy diciendo que eso sea ni lo ideal ni lo esperable. Es una descripción. Eso es lo que está pasando. Si seguimos tu propuesta, que es achicar el Estado, sacar impuestos, ¿cómo haces? Vamos a hacer un debate serio sobre eso. Con humor, pero serio. Sí, sí, sí. El dar planes sociales, no por un infortunio como fueron diseñados originalmente, sino que el infortunio sea permanente, ha generado una cultura de dependencia, ha hecho perder la ética del trabajo. Y eso yo creo que es muy nocivo para la sociedad. Pero vos crees que eso es lo que hace, vos crees que es eso o es la falta de trabajo? Yo creo, yo creo, yo creo que si se hubiera... Yo no sé si la gente no quiere trabajar, me parece que quiere, pero no puede. No, 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 eso hace perder la ética porque hace perder la disciplina, las costumbres. Trabajar es una disciplina, ir a la escuela es una disciplina. Coincido con vos, pero lo que te digo es... Yo creo que la idea de hacerlos permanente, que no era la idea original, ni era como se habían diseñado originalmente, hizo mucho daño. Yo creo que hubiera sido mucho mejor diseñarlos como hizo el presidente Clinton. Clinton tenía estos sistemas y los pasó a incentivos al trabajo. Y la economía estadounidense tuvo una expansión muy grande. Entonces yo siempre plantee, desde el comienzo, que cuando hubiera planes sociales, terminaran la escuela secundaria, recibieran entrenamiento en arte de oficio, siempre con la idea de que volvieran al mundo del trabajo. Esa era mi obsesión. No era la obsesión de cómo se organizaba eso, que eso se organizaba como se organiza la escuela. Para contener, para alimentar, no para enseñar. Y ese es un problema, o sea, los planes tienen que ser para trabajar, no para no trabajar. La escuela tiene que ser para aprender, no para contener o alimentar, aunque sean a tareas subsidiarias. Obviamente los altos impuestos han disuadido en Argentina muchas inversiones, muchas, digamos, iniciativas, mucha creación de empleo. Y creo que en eso que estoy diciéndolo, hay que pensar que la tasa impositiva para los que pagan impuestos es muy alta en Argentina. Es verdad que hay una gran parte de la sociedad, más de la mitad, que es informal. Entonces la cuenta cuando uno la hace en la Argentina, siempre tiene que tener en cuenta que para los que pagan hay que duplicar el esfuerzo, porque ellos hacen el esfuerzo por toda la sociedad. Uno de los problemas que tiene Argentina, menores que otras sociedades latinoamericanas, es que la parte que trabaja se ha ido achicando respecto al resto. Entonces el peso que se le carga es cada vez mayor. Es decir, yo creo que la sociedad... Yo nunca dije una cosa mini-arquista como Javier, por ejemplo, o otros. Yo dije, vayamos a un gasto parecido al que tuvimos en los 60, en los 70, en los 80. O sea, vayamos a gastos que sean razonablemente sostenibles. Yo entiendo lo de la sostenibilidad, porque en definitiva creo que de diversas maneras muchos dirigentes políticos de distintos espacios la plantean. Pero vos me tirás lo de la década del 60 y la Argentina tenía 6, 7% de pobreza. Hoy tenés 40. No, bueno, pero es que la pobreza se dio por el sobrepeso del Estado, porque el sobrepeso del Estado en pobreza. Está bien, pero está bien, es una posibilidad, un análisis posible el que vos hacés. Yo lo que te digo, el hecho ahora es que vos tenés 40% de pobreza. Si vos ahora bajás los impuestos, ¿cómo financiás al Estado para sostener el gasto social? Bueno, es que probablemente haya que empezar a recortar todo tipo de gastos y probablemente los planes sociales haya que redirigirlos a que vayan a un empleo, a que vayan... ¿Pero vos ajustarías en gasto social en esta situación? Yo haría que el gasto social fuera un subsidio para emplearse. Y ahí empezamos otro juego, porque cuando vos estás empleado, vos tenés que trabajar, tenés que llegar en hora, tenés que hacer tus tareas. Si no las haces, perdés el empleo y perdés el plan social. Esa es una diferencia que habría. Pero de vuelta, en ese punto, ¿no? Porque es lo que empezamos a hablar al principio. Cuando vos planteás eso, ¿no es una concepción un tanto despectiva de los sectores más vulnerables? No, no, al revés. Déjame que te pregunte en esta línea, perdón, la interrupción. Porque vos lo que planteás es como que... A ver si yo te entendí bien, capaz que no te entendí. Pero lo que vos estás diciendo es, los planes sociales han hecho que la gente pierda la cultura del trabajo. Y yo lo que te digo es, lo que me parece que pasó es que la falta de trabajo ha hecho que la gente pierda obligadamente la cultura del trabajo. ¿Por qué hay falta de trabajo? Porque hay poca inversión. ¿Por qué hay poca inversión? Porque hay exceso de impuestos. No hay cualquier nivel de impuestos. Por ejemplo, hay una cosa en finanzas públicas que se llama la ley de Wagner, que dice que el nivel de impuestos puede subir con el ingreso per cápita. ¿Por qué? Porque altos niveles de ingreso per cápita, como los países nórdicos, seis, siete veces los de Argentina, es difícil que vos dejes un trabajo para quedarte en tu casa. No, no, no. Las tareas domésticas, el autoconsumo, la autoproducción no sirven. En países más pobres como el nuestro, esa sustitución está. Y muchas veces el ingreso de un plan es más o menos la productividad. Por eso es muy compleja la situación. Y en general los países que han crecido han tenido poco gasto. Cuando a mí me dicen, pero no ve que los países nórdicos tienen mucho gasto. Bueno, yo estaría dispuesto a discutir eso al nivel de ingreso de Noruega, no al nivel de ingreso de Argentina. ¿Cuánto gastaba Noruega cuando tenía el nivel de ingreso de Argentina? Eso nunca se acuerda. Estamos en Mejor Candidato del Mundo con Ricardo López Murphy. No sé si estás al tanto, pero en YouTube está lo que se llama la video reacción. Hay gente que mira videos y reacciona a esos videos. Nosotros acá lo que hacemos es la audio reacción. Nosotros te pasamos un audio de un dirigente político y cuando termine el audio vos opinás lo que quieras acerca de eso que dijo. ¿Está bien? Ok. Leandro Santoro dice lo siguiente. Esto es un mensaje al jefe de gobierno. Me parece que es una irresponsabilidad decir que él no va a sentarse a discutir o a negociar con partidos políticos que tienen representación institucional como consecuencia de la voluntad popular. A vos te puede gustar más o menos el kirchnerismo como a nosotros nos puede gustar más o menos juntos por el cambio. Pero lo cierto es que ambos espacios políticos llegaron al Parlamento Nacional como consecuencia de que representan un sector de la Argentina. Yo creo que nadie pensó que en el Congreso de la Nación no se va a dialogar. Eso es que el Parlamento es de parlar. Es imposible evitarlo. La sanción de las leyes, las comisiones en el Senado, en la Cámara de Diputados requieren diálogo. Ese no es el diálogo que se está hablando. El diálogo que muchas veces se plantea es por qué no hacemos un chanchullo por afuera. Que es la idea del acuerdo que hay acá. El chanchullo por afuera. Yo creo que el diálogo en el Congreso, yo no conozco a nadie que rehúya ese diálogo. ¿Vos te tendrías inconveniente, por ejemplo, en dialogar con el kirchnerismo para algún tipo de acuerdo? En el Congreso de la Nación ninguno lo voy a tener que hacer, en las comisiones de Agricultura, de Defensa, de Relaciones Exteriores. Que yo esté en las antípodas de ellos no quiere decir que yo no tenga que expresarme. Además, voy a tratar de que quede registrada todas mis advertencias, todas mis observaciones. En realidad, toda mi visión, que es tan distinta de la de ellos. No, la cuestión económica es marginal, no es marginal, no es, pero es un problema. Acá hay cuestiones conceptuales, valorativas, hay cuestiones estratégicas, hay cuestiones que hacen a como si uno organiza institucionalmente el país. En eso tenemos grandes discrepancias. Por supuesto que en materia económica tenemos y es más fácil verla. Los temas económicos a la gente les es más fácil. Pero en realidad los diferencias más grandes están en otros temas. Mauricio Macri, hoy en Dolores, decía lo siguiente. Acá estoy en Dolores, tratando de entender esta situación tan intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral. Pero estamos acá porque siempre hemos dado la cara, porque estamos tranquilos. Sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestra salud y buenas intenciones. Bueno, me parece bien que se presente yo al tribunal, como creo que debe, es la obligación de todo ciudadano. Resolver los problemas a través del sistema judicial es un mecanismo propio de las repúblicas. Y yo creo que es un mecanismo, no se me ocurre un mecanismo alternativo a ese ahora. O sea, vos no ves una persecución en contra... No, eso es otra cosa. ¿La ves? Vamos despacio. Yo puedo creer que la estrategia judicial del expresidente tiene una lógica. O sea, el primer día que llegó de viaje, sospechoso que haya sido convocado el primer día. Quiere decir que alguien estaba mirando su agenda de viaje. Una cosa rara. Pero digo, de cualquier manera, él recusó al juez en esa oportunidad. Bueno, después eso va a la Cámara. Después la Cámara ratifica al juez. Ahí está. Entonces él ahí se presenta. Si él se hubiera presentado y el juez por cualquier razón lo procesaba, después la recusación iba a ser porque lo procesó. Entonces me parecía un proceso lógico que hiciera eso. La idea de que el presidente daba instrucciones de espiar a persona determinada, yo conozco cómo funciona el sistema estatal de inteligencia. O sea, por muy mal que funcione, nunca es así. No hay ese tipo de instrucciones. Pero bueno, eso es lo que saldrá en... La justicia. Exactamente. Pero persecución judicial vos no ves. Bueno, yo diría que me resulta llamativo ese tipo de acusación de que él mandó a espiar a determinada persona. No se toman las decisiones así. En general, la comunidad de inteligencia... Pensemos, el presidente tiene una inmensidad de tareas. Si cada cosa que va a hacer cada funcionario le va a preguntar, no alcanzan los minutos del día. Entonces yo no creo que eso funcione de esa manera. Pero bueno, veremos el debate judicial. Me parece que tampoco quiero caer en lo otro. Que cada vez que un dirigente político va a un juzgado sea una persecución. Yo no creo eso ni de un lado ni del otro. Bien. Alberto Fernández. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar. Porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro. Bueno, eso me parece una frase muy poco feliz. Yo no creo que nadie, ninguno de los presidentes de los 200 países del mundo que están afiliados al Fondo Monetario arrodillen a su país. Lo que van a buscar es una cooperación. Y en este caso van a buscar una cooperación. Como ha sido tan confuso este tema, yo quiero explicarlo. El Fondo Monetario actúa como un banco internacional, banco de países. Sí, un prestamista de última instancia. Exactamente. ¿Qué pasa cuando un banco pierde depósitos en la Argentina? Porque hay una corrida, una mala información. La gente retira los depósitos y ese financiamiento lo reemplaza al redescuento del Banco Central. Sí. Cuando el banco recupera los depósitos, devuelve el redescuento. En realidad, Uruguay, Brasil, todos los que recibieron préstamo del fondo hicieron eso. O sea, cuando pudieron volver a los mercados de capitales, tomaron dinero en los mercados de capitales y le devolvieron el préstamo de emergencia al fondo. ¿Por qué Argentina no pudo hacer eso? Bueno, porque ha generado una desconfianza atroz con su política, sus dichos, su falta de programa y con un riesgo país de 1.700 puntos no se puede volver. Entonces, dependemos de que el redescuento siga. Y el redescuento, bueno, cuando se da sistemáticamente, implica cierta... Tenemos que convencer a todos los países que forman parte del directorio. Y los demás países que forman parte del directorio dicen, bueno, ¿por qué no hacen lo que hacen los demás? Digo, no es que son los países grandes. Por supuesto, hay países que son más influyentes y otros menos influyentes, según el capital que aporta cada uno. Y pero, en ese punto, ¿qué sería hacer lo que hacen los demás? A ver, te pregunto con un caso muy concreto. La triada, digamos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otra autoría europea, ¿le piden a Grecia...? No, 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 despacio, despacio. Ahí fue, la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo... Y el FMI. Y el FMI. Bueno, y lo que hace Grecia ahí es ceder, finalmente, hace un ajuste y tiene consecuencias sociales muy fuertes. No, pero Grecia tenía que ceder a un ajuste. No, pero vamos despacio. Argentina tiene problemas distintos. Sí. Grecia tenía un endeudamiento de... Como si Argentina tuviera un déficit en cuenta corriente de 45 mil millones de dólares. Argentina no tiene déficit en cuenta corriente, prácticamente. Es decir, Argentina no depende de ahorros externos en este momento. Lo que tiene Argentina es un desequilibrio interno muy grande. Está bien, pero yo te digo lo del ajuste. Vamos a este ejemplo. Es que Argentina está muy ajustada. Pero tomamos estos... Su sector privado está terriblemente ajustado. Pero espera, por eso, tomamos estos dos ejemplos. Suponete que el fondo pide más ajuste, ¿no? Que es lo que pide históricamente el fondo. Lo que pide en general el fondo, en estos casos, donde no hay un problema externo claro, lo que va a decir es, el Estado tiene un problema de credibilidad en el crédito. Está bien, y te va a decir, bueno, a ver, ¿cuánto vas a gastar? Bajame el gasto, se ajuste. Baje el desequilibrio, el desahorro que usted tiene, porque está reventando al sector privado. ¿Cómo lo revienta al sector privado? Bueno, porque le saca todos los ahorros del sector privado. Pero Ricardo, escúchame lo siguiente. Está bien, vos llamalo desahorro, otro lo puede llamar ajuste, pero está bien. No, desahorro quiere decir que vos tenés déficit cuando tus gastos son mayores que tus ingresos. Por eso, vos bajás el déficit. ¿Cómo hacés si no ajustás? No, bueno, en general, dado que la Argentina pasó el gasto de 25 puntos del producto a 42, el rumbo que parece apropiado es bajar el gasto. ¿Qué es ajustar? No importa si está bien o está mal, si querés. No, claro, a largo plazo todos sabemos que ese gasto es infinanciable. Y lo que te digo es esto, si querés te saco el caso de Grecia, que igual las consecuencias sociales fueron bastante severas. Hoy Grecia toma créditos a 30 años al 2%. Está bien, pero se le rompieron muchas cosas en el medio. Es cierto lo que decís, pero se le rompieron muchas cosas en el camino. Pero fueron problemas de los griegos, o sea, los griegos cometieron muchos errores. Ese caso yo lo conozco extraordinariamente bien, porque fue interesante. Ellos decían que Alemania nos pague, digamos, el desajuste. Y el Schauvel, que era el ministro que estaba en silla de ruedas, dice, ¿usted sabe, Cipras, que los alemanes me han elegido para que no haga eso? Te llevo al caso de Ecuador. Ecuador le hace caso al fondo, que le pide un ajuste, y se viene un levantamiento social, con consecuencias que vos ya conocés. Entonces, lo que te digo es esto, ¿no te parece que ya a esta altura, teniendo en cuenta los datos históricos, si uno obedece y le hace caso al fondo, tal cual el fondo te pide, las consecuencias sociales después son difíciles de manejar? No, bueno, pero digo, a ver, ¿quién te va a arreglar el problema? Porque, ¿cuál es la alternativa a eso? ¿Cuál es el camino conceptual alternativo? A mí mucha gente me dice, mira Ricardo, las aptitudes que tendrías si moviendo los brazos salieras volando de la ventana de acá. Pero eso no es posible. Entonces, no planteemos ficciones. Planteemos, tenemos un problema de descalabro y desequilibrio, que no es externo, como en general son los problemas que trata el fondo. El fondo, en general, va a los países cuando, como lo había en el 18, en el 18 nosotros teníamos un déficit de 40.000 millones de dólares. El fondo no vino acá, como dice el tinerismo, para ayudar. Hizo hacer una justicia a Macri, que de 40.000 lo llevó a cero el desequilibrio externo. Y el desequilibrio fiscal lo llevó a cero en el proceso electoral. Les dejó limpita la casa. Entonces, no fue que lo vinieron a ayudar, otra que ayuda, si te hago hacer ese esfuerzo. Fue brutal el esfuerzo que le hicieron hacer. Ahora, la idea que hay acá es que a nosotros nos van a ayudar para siempre. Que nuestro infortunio, como los planes sociales, nuestro infortunio es permanente. Que alguien nos mantenga. Eso no es posible. Y, está bien, esto con respecto al Fondo Monetario Internacional. Pero además, uno puede, a ver, hay doscientos y pico de países afiliados. Por alguna razón se afilian, porque ahí hay cooperación técnica. Por ejemplo, este año nos tocó un dividendo de 4.500 millones de dólares, con lo cual le pagamos el fondo sin hacer ningún esfuerzo. Mirá qué golazo nos mandamos. El fondo pide reformas estructurales, históricamente las pide. Te he trasladado esto y ya te llevo a vos. Para subir la tasa de crecimiento. Está bien, está bien. Te llevo a vos a ver qué pensás con esto. Para vos, las jubilaciones, ¿hay que bajarlas? No, esto es muy disparate. A ver, yo lo que creo es que hay que hacer un sistema previsional que respete la lógica del seguro, que es la seguridad social. La seguridad social, uno paga la prima durante toda la vida activa, 40, 50 años de vida activa, para cobrar los tres siniestros posibles, que son invalidez, vejez o muerte. O sea, ese es el diseño del sistema. O pagá a lo largo de tu vida activa para recibir a la vida pasiva. En ese sentido, lo que ocurre es que vos tenés que ir adaptando las edades al, digamos, al envejecimiento de la población. Cuando Roosevelt lanzó este sistema ya a mediados de los 30, la esperanza de vivir en los Estados Unidos era menos de 65 años. Vos te jubilás a los 65. Entonces, casi se jubiló. Es decir, el evento de la supervivencia era raro. Luego se fue haciendo un número grande y los americanos en el 83 hicieron un acuerdo entre todos los partidos y una reforma a 40 años que iban corrigiendo edades, años de aporte. Eso es lo que va a haber que hacer acá, en Italia, en Alemania, en Grecia, en cualquier lugar del mundo. Te llevo a la... Por ejemplo, una reforma que yo haría, que en realidad le hizo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, es eliminar la jubilación escandalosa como la de Cristina. En la provincia de Buenos Aires se eliminó la jubilación de gobernador y vicegobernador y de diputado y senador. Es una buena discusión esa, pero eso es un gesto político. No incide en la cuenta general. No, 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 porque... A ver, yo te voy a plantear la propuesta que yo he hecho a nivel de todo el país. Pero vos sabés que es mínima la incidencia en el presupuesto. No, pero es un escándalo. Está bien. Y los malos ejemplos son... Pero déjame hacerte un punto sobre lo que yo he propuesto. Yo he propuesto que haya una sola retiro para los uniformados, que sea el régimen de Fuerza Armada, que es el menos permisivo, y un régimen único para los civiles, que es por el que yo me jubilé, que es el régimen de ANSES. Igual de ante la ley. Todos estamos en el mismo régimen. Te pregunto más concreto, ¿no? Ya te pregunté de la jubilación. Ahora te pregunto abierto, concreto. ¿Dónde para vos hay que ajustar en el Estado? ¿Dónde ajustarías vos? A ver, yo te voy a dar dos casos que son... Que los he estado usando mucho porque son cosas que me molestan. Uno, si hubiera boleta única, en vez de imprimir 25.000 millones de boletas y hacer ese desastre ambiental y de suciedad que hacemos en las elecciones primarias y en las elecciones generales, con boleta única, mejoraríamos. Bajaríamos 1.000 millones de dólares y bajaríamos totalmente el fraude y todos los mecanismos que hay actualmente. Está bien, pero vos sabés que esa plata, en términos de lo que es el presupuesto... No, bueno, no, es un número... Vamos a otro que es un número importante. ¿Dónde ajustarías vos de verdad? Vamos a un número importante, otro número importante. ¿A vos te gustan los números importantes? Vamos a otro número importante. En la convertibilidad nosotros teníamos billetes de 5, 10, 20, 20 pesos, 50 y 100 pesos. O sea, el billete que tenemos hoy vale 5 dólares. Rompe los cajeros, hace un desastre. Nos cuesta 500 millones de dólares imprimir. Es decir, mandamos a imprimir nuestro billete al extranjero. Fíjate qué locura. No hacemos abasto con nuestras prendas. Pero de vuelta, ¿eso cómo me está diciendo? 500 millones. ¿Cuánto es del presupuesto total de euro? Bueno, si te ahorraste 1.500 millones de dólares es un número. ¿Cuánto? Es un número, yo diría, una parte del déficit. Muy, muy escasa. Bueno, es como 5% del déficit. Tampoco no... Vos vas sacando cosas. La cuestión más clara... A ver, la cuestión más clara son los subsidios. Acá hay todo tipo de subsidios. Ahí está. Y ahí hay que sacar subsidios. Eso está claro, que hay que sacar subsidios. Y hay que hacer astringencia en materia de nombramiento personal. Y hay que racionalizar gastos lo más que se pueda. Y yo prefiero hacerlo de manera inteligente y no de manera forzada por la circunstancia. Te hago la anteúltima. Más o menos 50% del presupuesto se va en gasto de salarios y jubilaciones y ayuda social. ¿No? Sí. Bueno, pero ahí contá una cosa que no es menor. Cuando yo era ministro había 2 millones de empleados. Ahora hay 4. Eso no es razonable. Está bien. ¿Pero vos tocarías algo de eso? De ese 50%? Bueno, yo creo que eso tiene que volver a números normales. Tiene que ir en una tendencia descendiente muy claramente. Y eso va, por supuesto, que va a ser más fácil hacerlo si hay un sector privado vibrante y que invierta mucho. Y eso el país tiene oportunidades. Fijate otra locura. Este es el subsidio más disparatado que hacemos. Nosotros compramos el gas a 20 dólares. Lo producimos a 4. ¿Me podés explicar por qué traemos por barco gas y le compramos a Bolivia a 5 veces lo que nos cuesta producirlo? ¿Cuál es la lógica de hacer ese disparate? Tenemos un problema en materia energética, claramente, sí. No, pero eso es un disparate. Ahora, ¿por qué se hacen esos disparates? Porque vos, si tuvieras un ambiente hospitalario para la inversión, vendría mucha gente a sacar el gas, que se multiplicó el precio mundial por 8, por 10, una cosa espectacular. Y tenemos un globo de gas. Somos casi una Arabia Saudita de gas que no la podemos sacar. Entonces, digo, ahí tenemos una oportunidad de crecimiento. Tenemos los unicornios. Tenemos la cadena agroindustrial más poderosa del mundo. Tenemos una oportunidad turística. Mirá, hoy yo estaba con un grupo de pymes. Mi base social son las pymes. Pymes relativamente chicas. Había uno que era hotelero, un hotel chico. Y entonces me decía, bueno, lo que pasa es que acá estamos muertos. Tenemos... A Buenos Aires venían 6 millones de personas. Vinieron 100.000 este año. Ahora, si nosotros abrimos y vacunamos a tiempo, si hacemos todo y abrimos, Buenos Aires está muy barata. Van a venir turistas de todos lados. Eso va a generar más recursos. Va a generar más oportunidades laborales. La gente se va a querer ir del sector público al sector privado. Te hago una más que tiene que ver con un tema crucial para la Argentina, que es la inflación. Horacio Rodríguez Larreta señaló que la emisión ocupa un rol o un lugar importante, pero que también es culpa de los monopolios, la inflación. Ese fue un error. Vamos a decirlo con toda claridad. No coincidís. No, yo lo voy a corregir. Los monopolios, si los hay, que eso es otra cuestión. Yo no estoy seguro que los hay en una economía abierta. Pero el monopolio crea precios altos. La inflación no es precios altos, es precios que suben todo el tiempo. Lo único que puede hacer subir los precios todo el tiempo es la emisión monetaria. Es que vos todo el tiempo aumentás la cantidad de dinero y todo el tiempo aumentan los precios. Ese es un error. Entiendo la diferencia. Y el jefe de gobierno sabe que se equivocó. Y los precios altos. Si querés no te hablo de monopolios, pero no creés que hay concentración. Si hubiera precios altos. En el sector de producción de alimentos. Déjame hacerte ese punto. En general los márgenes de nuestras empresas son menores que los brasileños, por eso valen mucho menos que las brasileñas. Pero yo diría, la defensa de la competencia es probablemente mi agenda más importante. Por eso te lo planteo. La agenda más importante es asegurar la competencia. Pero por eso te lo planteo. Pero fíjate vos lo que pasó con el control de precios. Pero cuando hay concentración... Pero dejame que te voy a contar una que te va a hacer reír. Yo el otro día estaba en Mendoza. Había dos bodegas. A una le había tocado los nombres en el control de precios y al otro no. El otro, el que no le había tocado el control de precios, me dice, qué barbaridad esto del control de precios. Pero qué negocio voy a hacer. Este que le han puesto precio por abajo lo que le cuesta no va a poder vender. Yo voy a vender todo. No puede ser un país donde vos dependés de un acto fortuito del gobierno. En este caso te ignoraron y te haces un picnic. Entiendo lo que decís. Pero te repregunto esto otro. Pero sin un Estado que te regule, ¿cómo haces...? Pero espera, dejame terminar. Hay un sistema de defensa de la competencia. Pero espera, por eso. Dejame terminar esto. Si no hay un Estado con cierto peso que pueda regular, ¿cómo haces para evitar la concentración? No, pero ahí justamente ninguno de nosotros jamás objetaría que haya un tribunal de defensa de la competencia y que sea lo más profesional posible. Que no autorice fusiones que no corresponden. De eso yo estaría de acuerdo. Digamos, el núcleo de nuestro argumento... Acordate de esto que es mucho más importante que lo económico. Porque para qué salir la competencia... La competencia para nosotros es una forma de cooperación. La competencia es una forma... Acordate que los que pensamos en la libertad siempre tratamos de evitar la violencia. Por eso yo digo, el Estado chico es menos violencia. La violencia es el problema. La competencia para nosotros es una forma de cooperación. Por eso es tan importante. Ahora, es verdad que económicamente produce mejores resultados. Te digo lo último. Y que para mí, a ver, obviamente te dejo para que me lo respondas, ¿no? Pero para mí te falta algo en ese argumento. Cuando vos decís lo de el Estado, la violencia, y que el Estado más chico hay menos violencia. Porque en la sociedad hay otros actores que tienen diverso peso relativo. Hay actores económicos que justamente por su peso tienen otra gran relevancia. Que si no hay un tercero, ponele llamemos el Estado en este caso, que venga e intervenga y diga, no señor, usted no puede hacer esto, porque usted es muy grande, no puede hacer esto. No, pero justamente la forma de resolver eso es forzar la competencia, por ejemplo. ¿La forzás con Estado? O, por ejemplo, abriendo la economía. Una economía muy abierta es muy competitiva. Las economías muy abiertas son muy competitivas, porque es muy difícil ser monopolio si vos podés importar y vender y comprar. Por ejemplo, Hong Kong es una economía extraordinariamente abierta. Importa y exporta varias veces su producto. Nosotros exportamos un quinto de lo de Chile por habitante. Es un disparate. Ricardo, vamos llegando al cierre. Está entretenido. Está entretenido. ¿Alguna vez en tu vida llamaste a una radio para dejar un mensaje? No. Nunca. Bueno, va a ser la primera vez que lo vas a hacer, pero en una radio. O sea, va a ser como que llamás una radio, pero no estás llamando, sino que estás en vivo. Te voy a dar la señal y vos decís lo que quieras decir y pedís un tema. Y cuando cerrás tenés que decir muy bueno el programa. Lo único que te pido es eso. Ok. ¿Está bien? Te damos la señal. Dale. Yo pido a toda la gente, a toda la ciudadanía que vaya a votar el 14 de noviembre. Eso me parece que es una cuestión muy importante para todos los argentinos. Y, por supuesto, yo pido que voten por las banderas de la libertad. Te falta pedir el tema musical y decir muy bueno el programa. A mí me gusta mucho una de los Beatles. Hey, shoot. Te falta muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Ahora sí. Gracias, Ricardo, por haber venido. No. 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 No.